Y hoy tenemos la segunda entrevista a Edgardo Marranti. Él estuvo el 12 de octubre con nosotros en este canal y hoy vamos también a hablar de ciertos temas más, pero más que nada las preguntas que la audiencia me ha hecho. Hola, ¿qué tal, Edgardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andás, Enina? Una alegría de reencontrarte así a nivel del ciberespacio. Un abrazo para vos, para tus teleaudientes desde la parte de ciber. Bueno, vamos, vamos. Un abrazo para... y gracias, Enina. Gracias. No, por favor, gracias a vos. Bueno, Edgardo, sé que estás muy ocupado con muchas entrevistas de acá para allá y a todo dar el tutti quanti. Si te parece, claro, si te parece comenzamos con las preguntas, Edgardo, y después yo tengo también unas dos preguntas más con respecto a determinados temas. Como yo te había dicho por privado, me gustaría hablar un poquito también de la de San Juan, debido a que se hizo el 15 de noviembre fue el tercer aniversario de, bueno, de la desaparición, claro y concretamente del submarino, y con los 44 marinos. Y bueno, y también me gustaría hablar un poquito más sobre la Antártida, si te parece. Pero bueno, comenzamos con las preguntas de la audiencia. Edgardo, ¿te parece? Dale, vamos, vamos. Listo, ahí va. La primera, que se llama For Subcast, es el nombre del señor o la señora, dice, ¿cómo se va a desarrollar lo que está sucediendo con el NOM? Ya tú sabes. Y los muchachos malos. ¿Hasta dónde llegarán? Y dice, ¿qué podemos hacer los humanos? Son tres preguntas en una, perdón. Mirá, Selena, el tema, lo que pasa es que estamos siendo acuciados porque estamos cerca del fin del ciclo de la oscuridad. Entonces, como que se aprieta todas las paredes. Es normal, se acoda el camino y después se va a abrir hacia una expansión por el tema de la luz. Entonces, en esto hay que estar tranquilos, no hay muchas vueltas. Nosotros, ante estos hechos que nos sobrepasan, no tenemos mucho para hacer. Solo aportar cada uno lo que tiene para dar, como humano, desde lo mejor, lo más positivo y su papel, su ser, qué viene a entregar y qué debemos nosotros aprender de esa persona, sea mujer o hombre. Después, tranquilos, no desesperarse porque quieren esto. Nos vamos locos, que digamos chau, oscuridad total, nos enterramos. Como, no, eso no existe, eso no existe, no tienen poder. Mirá, yo he pintado, justamente hoy viene un amigo acá, yo tengo unos bocetos, estoy por el 105. Si vos ves, ya van a verlo cuando esté pintado, esto es un boceto. Si vos ves la perspectiva de ver el cuadro, el boceto, de toda la luz y los chiquititos oscuros que ves, que son milímetros al lado de unas cosas gigantescas, ahí vemos realmente cómo es esto de la altura de la espiritualidad y de la luz. Lo que pasa es que nos quieren invertir los pobres, es decir, lo oscuro es todo aquello que no está. No, no existe. Ya eso, yo después en algún momento, no sé cuándo voy a encarar a pintar, pero lo van a ver ahí gráficamente, justamente lo hablamos con este amigo, mirá tan chiquitito y te lo hacen creer que es tan grande. No, no existe. Somos luz, tenemos esencia de luz. Esto viene justamente a bloquearnos, que es el tránsito hacia nuestra esencia, hacia nuestro encuentro, reencontrando entre nosotros humanos hermanos y con los hermanos mayores o la cosmo, familiaridad que dicen eso. No, tranquilos, confiemos en nosotros mismos, superemos, no hay que deprimirse. deprimirse, al contrario, hay que sobreponerse y decir, uy, estoy viendo salir el sol allá en el límite, allá en el horizonte. Es que es así. Les digo de en serio, se lo digo de corazón, porque a mí me pasa lo mismo. Mucha gente me llama deprimida. ¿Está con la ansiedad cuándo? En este caso Argentina. Pero no importa Argentina. Está Uruguay, Argentina, Chile, Brasil. ¿Cuándo va a aparecer ese hombre grito? ¿Tú la ansiedad? No, eso solo Dios lo sabe. Entonces, estemos tranquilos, la ansiedad nos va a comer mal. Estemos activos, tranquilos pero activos, cuando vengan las cosas que tengan que venir, que bueno, si no nos proponen o nos llaman, bueno, estemos parados, porque si no, no podemos. Entonces, no, tranquilo, esto es como decir, es un globo para hacerlo más grande de lo que es y me asuste. No, después se puede pinchar ese globo y es un globito. Así de simple. Estupendo, Edgardo. Entonces, ya está contestada la pregunta de For Subcast. Seguimos adelante. María Leis pregunta también sobre el hombre gris. Ya creo que lo contestaste. ¿Qué más podrías informar? Ella dice. Si tenés algo más que informar. Mira, del hombre gris, yo llegué hasta ese punto por lo que me mostraron. Ahora es un compás de espera para ver realmente la realidad, lo que nos marque con la aparición de este hombre. Hoy estamos en un momento álgido donde falta tocar el fondo y después de ahí se dará esto del hombre gris. También en eso también está la gente muy ansiosa, el tema hombre gris. Y las profecías ahora son cantidades y también, o sea, nos llenan de tanta información que después uno no sabe para dónde, a dónde atindo, qué hago, qué no hago. Atendamos a nuestro ser primero. Miremos qué nos dice, qué nos explica, qué sentimos. Y de ahí empezamos a adecuarnos a la información que está dando vuelta por ahí. El hombre dice, yo estoy a la espera, porque más tampoco puedo agarrar la guitarreada y empezar a tocar la guitarra y decir cualquier cosa. Lo que a mí me mostraron, tengo que ver hasta dónde es así, estará cerca. Para mí está cerca lo de él, pero aparentemente yo tendría que conocerlo antes. Hoy no hay nada, no hay nada. Pero bueno, es eso lo que queda. Y va a ser importante que se entienda. Hay muchas discusiones en esto. Muchos dicen, no, porque es un grupo general. No, porque es una mujer. No, porque no es de acá, es del norte. Muchos me dijeron yanquis. Yanqui o Estados Unidos. Pero no, estamos todos queriendo decir, a ver, yo la pego. No, acá no la vamos a pegar a nadie. En el sentido, porque es un plan divino. Tengamos paciencia. Y realmente sí, va a surgir. Leamos un poco las profecías. No son literales. Hay que interpretarlas. Faltan piezas de un hombre cabeza. Y después ahí se unirá, pero es muy fácil. O sea, yo creo, desde mi parte, que va a ser un hombre más allá, que va a ser un grupo gigante. Pero ahí yo compartí, después si no te lo comparto a vos, Serena, lo que profetizó del 68, Benjamín Solare Parabicini. Lo recibí, lo recibí, querido Edgardo. Sí, lo recibí. Y lo voy a poner, al finalizar la entrevista, lo voy a dejar claramente. Y quizás lo suba a la comunidad, bueno, para que lo vean también. Pero sí, lo voy a poner, a adherir al finalizar la entrevista, Edgardo. Pero claro, ya pasó la traveserina hace poco, el miércoles, que agradezco mucho a la Academia de Chile. Lo preparé eso, justamente. Porque es así, nos hermana todo. Acá no es cuestión de Argentina, argentino. No, 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 es todo con Sudamérica. Después también una persona colombiana que, claro, se empieza a preocupar. O de México. No, va a ser todo esto, va a iluminar, se va a abrir como una flor y va a dar hacia el mundo viejo. No con esto somos privilegiados. No, es así por leyes inmutables, que no tenemos nada que ver lo humano en el programa de eso. Entonces, ahí es importante, la tarde hablábamos, cada país va a cumplir un rol muy importante, unidos en un mapa general. Y ahí nos ponemos todos más contentos, sino la gente, uno humanamente dice, ah, pero mi país no. No, no es cuestión de banderas, no es cuestión de países, es cuestión de un interno, de esencia, de vibración constante, que va a ser programada para que justamente la luz se empiece o empiece a emanar en un momento que ya está graficado desde arriba, entonces. Lo del hombre gris es muy importante y en la medida que lo vayamos viendo, yo podré decir algunas cosas más. Yo hoy no puedo decir más cosas porque necesito que avancen algunos segmentos para que me den la pauta de que lo que a mí me mostramos es real. Si no, viste, esto es agarrar y es muy delicado, no hay que jugar con las ansiedades, no hay que jugar con el sentimiento de la gente. Yo siento que falta poco, lo único que puedo decir, y que, bueno, abracémonos todos. Acá no es que esté en un país, abracémonos todos. Vos, Selina, donde estés, donde estemos, porque lo importante es la vibración técnica de un internamente. Somos faros. Eso es lo que nos va a unir. No importa si estamos en China, Japón, o acá, donde fuera. Y los hermanos mayores buscan eso, por eso no hay que equivocarse. No buscan el que tiene tal bandera. No, ellos no hablan de banderas. Hablan de la universalidad. Claro, de la unidad, Edgardo. O sea, lo que yo entiendo es la unidad. Tú mismo en una entrevista lo dijiste también, en una de las tantas que te hicieron. Vos dijiste claramente que este plan ya tiene más de 26.000 años. O sea, ya hay un plan diseñado para este mundo 3D, para continuar la transición a una 5D. Así es que, si está el plan trazado, y entendamos que los tiempos terrestres son lineales, no son circulares. O sea, en realidad el tiempo es el no tiempo. Y esto es difícil de comprender para cualquiera de nosotros en esta 3D. Pero la verdad es esa. Tenemos que tener realmente, como tú dices, paciencia y dejar de lado esa ansiedad, que no es ni más ni menos que un sentimiento de frecuencia muy baja. Bien. Te agrego algo, espera, espera un minuto. Por eso del tiempo, si vos podés aclararlo. Los hermanos, ya lo hemos hablado, creo, en entrevista con vos. Pero bueno, repetir, no cuesta nada, porque aclaramos un poco este tema de, uh, tanto 25.000 años, 16.000 años. No, lo que pasa es que las semanas mayores manejan el tiempo distinto al nuestro y el espacio distinto al nuestro. Y yo he dibujado dos cuadros, justamente. Se llama Tielismo. ¿Qué quiere decir? Tiempo, dimensiones, más acontecimiento. A todos unidos a un tiempo que ellos, les he explicado mil veces, uno hace este movimiento de cabeza. Para eso ya pasó todo. Y nosotros podemos estar así, y nos queda como de cartón el cuello. Entonces, justamente de ahí se programa, que es el programa de Dios. Son en otros tiempos, donde nosotros ni sabemos, ni vos, ni yo, eso sí se sabe, en el noto plan, de que vas a nacer con tal espalda, vas a estar después en tal lugar, te vas a casar. Eso sí, ¿quién va a cumplir un rol? ¿Quién no va a cumplir un rol? ¿Dónde van a estar asistidos? ¿Dónde van a estar actuando, hermanos? ¿De qué tipología? Eso sí, lo pasa es que los humanos. Imagínate, estallaríamos, si nos originan toda esa información, estallamos mil pedazos. Entonces, ahí viene, por eso te aclaro esto del Tidimo. Es un espacio, un tiempo, y acontecimientos que ellos unen. Son muy distintos al nuestro. Por eso que Argentina en ese tiempo ni existía. O sea, sí se sabía que iba a aparecer un país así, Argento, como Chile, Brasil, Uruguay. Pero es así, entonces tenemos que entender que nosotros somos piojitos en el medio de una gran totalidad que debemos de qué? De a poquito, tratar de ir viendo el panorama como viene y unir con nuestra esencia para poder entender algo que es tan grande, tan vasto, que es la creación total y nuestro padre. Tal cual. O sea, y entender, hace poco hice otra entrevista también a otra señora Miriam Cuña que tiene su canal y ella es experta en calendario maya. Los mayas también hablaban claramente de esto, Edgardo, del tiempo circular. Que todo esto, o sea, el calendario maya también funciona como un fractal, como si fuera, viste los engranajes que están dentro del reloj que se van enganchando unos a otros. Todos los días tenemos un fractal diferente. Todos los días se acontece algo diferente. O sea, tenemos que entender que tampoco, aunque haya una profecía como todo el mundo habla y todo lo demás, en el tiempo, en el espacio-tiempo, se puede modificar porque todo cambia en el universo. O sea, por eso, manejar los tiempos aquí son difíciles, no se puede dar una fecha ni se puede dar nada porque estamos al merced de lo que sucede en el universo y lo que cambiamos. Lo más importante en este tiempo, como tú bien dices, es el trabajo interior nuestro. Y ya. Bien. Exacto. Bueno, continuamos más adelante. A mí tuve una, después de la primera entrevista, Edgardo, tuve el correo electrónico de una señora que se llama Norma Pereson. Te cuento más o menos qué fue lo que sucedió. En su campito que tiene aparecieron diez círculos marcados. Las esferas más chicas estaban en grupos de tres, o sea, como si fuera una flor de la vida, pero de tres solamente, y tendría un diámetro de un metro y medio, porque yo se lo pregunté, ¿no? Y las más grandes, tres metros de diámetro. Y estaban solas, pero entre todas formaban un grupo. Esto pasó hace un tiempo atrás y sería, esa manifestación fue a unos veinticinco kilómetros de donde ella vive y fue hace dos años atrás. Hay un señor que yo lo buscaré, Alberto Nardín, no sé si tú lo conoces, que investiga ovnis en Argentina y pertenecen a la provincia de Buenos Aires. Y otra señora que, Gloria Pinati, y que tiene un contacto extraterrestre. Dice, ambos son de mal abrigo en la provincia de Santa Fe. No sé, esto me lo comentó, me mandó las fotos muy, muy, este, muy fuerte, o sea, muy claras. Si tú deseas, te las puedo mandar en forma privada para que las analistes. Este fue un comentario, me llamó mucho la atención, le agradezco mucho a Norma Persson, se llama, y bueno, para que sepa Norma, Edgardo las mirará en su momento, ¿ok? Muchísimas gracias. Continuamos con las preguntas. Sí, mandámelas, yo te digo después por privado a vos lo que siento, lo que veo, y vos después lo tomás con prisa y se lo podés pasar a ella. Pero sí, mandámela y te digo lo que veo, lo que siento, que se mueve alrededor. Dale, dale. Estupendo, muy bien. La señora Claudia Oliver, Dovenel, se llama, dice, ¿por qué la oscuridad, la pregunta de ella es, ¿por qué la oscuridad si puede interferir en nosotros y los seres de luz no? O al menos eso es lo que ha escuchado. De ahora en adelante las cosas irán para mejor, creo que esto ya lo contestaste de una manera en la otra pregunta primera, pero bueno, si querés agregar algo, Edgardo. A ver, para esta mujer, no me acuerdo el nombre. Claudia, Claudia Oliver. Yo le... A ver, el tema que hay ciclos, como nosotros somos ciclotímicos los humanos, entramos luz, positivo, negativo, el famoso, en la tierra, en sistemas salarios hay ciclos también, cuanto más se avanza hacia la luz, los ciclos son distintos. pero es normal en este tiempo que la oscuridad, la luz, porque está dentro de un plan, no es que, oh, se les escapó la oscuridad a Dios o al Creador y es un dióbal, no, 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 está dentro de un orden porque si no tuviéramos oscuridad en esta escuela tierra, hablemos de esta escuela tierra, en otras escuelas es distinto, necesitamos ver la oscuridad, está apretado por la oscuridad para decir, buscar la luz, si no nos acostumbramos más, los humanos se adormecen en el colchón de pluma y no nos mueve nadie, entonces, como estamos en una escuela y estamos de paso y nadie se queda acá como semilla, es motivado para, o motivada para empezar a buscar y bueno, muchos dolores, acá es una escuela bastante dura, pérdidas, dolores, sufrimientos, pero bueno, es la forma de que acá salen las guerreras o los guerreros, este es el plan de esta tierra, es como decir, sigo uno, como decir, unos planes para entrar en esta tierra, pero es normal, ya se va a terminar, no es que la luz se fue, no, 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 está todo controlado, no se puede pasar la oscuridad de ciertos perímetros o parámetros porque ahí es donde es frenada, fíjense que hay, más antiguos que ahora, hay unos videos muy interesantes de lo que sería la parte periférica de la tierra donde hay naves que entran y que son rechazadas porque justamente hay un plan que ese tipo de seres no tienen que entrar en esta parte de la tierra porque se ve que sería que algo que harían un lío bárbaro a nivel de lo que son los planes, o sea, está equilibrado, por eso bien decía Einstein, Dios nos juega a los dados con el destino de la humanidad, pero ¿qué pasa? es doloroso pero es así, es la forma de aprender, pero tengamos fe, gracias a Dios hoy estamos hablando y no es que estamos dormamos las siestas porque está lejos de lo que venga la luz, no, no, dormamos las siestas, está ahí a la vera del camino, tengamos paciencia, nadie va a saberlo porque si no, también, viste, ya se motivaría distinto y empezaría a hacer cosas que no tienen que hacer porque no es el momento, no, estemos tranquilos, esto es un telón, detrás del telón está la luz, hoy está permitido que el telón esté, pero si está entabriendo el telón, yo te mandé, creo, si no te lo mando después, Serina me decís, hay un cuadro que pinté que se llama Los magos oscuros oprimen en su vientre a la esfera, van a ver que es la tierra, pero qué pasa, antes la tenían así, vas a ver el cuadro, si no te lo mando, porque no hay problema. Mandamelo por favor, Edgardo, mandamelo que lo voy a poner al finalizar la entrevista. Porque es importante que no está así, los tienen todos, no, vos ves que tienen uñas y la esfera se le está haciendo, se le está como viste cuando uno agarra y se le escapa porque va, ¿qué lo está llamando? Ahora vas a ver en el cuadro, el sol, la luz, indefectivamente, esto va a ser chupado por la luz, la tierra, y van a, después es perfecto el ejemplo y después te lo voy a pasar, los magos sonidos, sabés que son feos, todos con daga, pero la luz, el sol, va a sorber a la tierra porque llegó el ciclo, entonces, pensemos que hay planes muy, muy, este, muy profundos, muy de esencia, muy de creador, donde los hermanos mayores están intermediando, entre comillas, para mostrar un camino, quien quiera lo tome, quien no quiera lo tome, pero entre eso está también que el ciclo se debe cumplir, por eso están los refuerzos para que la luz llegue a su punto exacto, ni antes ni después, tranquilos, tengan fe, Carmen. Sí, la verdad que, bueno, la pregunta, lo que se pudo mandar, que era lo de, los magos, y algo más, el otro que me ibas a mandar, era justamente, no sé si es el mismo cuadro que tenía que ver con los velos que se iban rompiendo, ¿es este mismo? ¿El que tú hablas de los magos? Los magos es este, pero había otra cosa que te había prometido yo, ah, no, ¿qué te había prometido? Bueno, a ver si te acordás de cine, pero anoto, porque después me olvido. El de, justamente la profecía de Barrabichines, yo ya lo tengo eso, o sea, eso va también al final, ese lo tengo. El del velo, que vos dijiste que se estaba rompiendo el velo, hiciste un cuadro como que se estaba rompiendo los velos. Ah, no, pero eso es un boceto, no, eso es un boceto. Ah, bueno. Cuando esté en el cuadro te voy a mandar varios, mirá, te digo, esto sí, es para vos nuevo. Yo sabía de las, me estoy yendo del tema, no quiero irme, vamos a las preguntas, porque es importante tratar de evacuar las preguntas de tus oyentes. Ok. Son dos minutos, un comentario. Yo sabía de la tercera, cuarta, quinta, sexta, hay infinitas dimensiones, pero claro, no tenía una figura, hay un boceto ahora, Selena, que también cuando lo pinte te lo voy a mandar, que va a faltar, capaz en un mes pinto, no hay que pintar ahora. Ahora entiendo, son todos discos que están unidos, entrelazados con la energía, cada uno hace dimensiones, imagínate, no es que vos lo podés, gigantesco, gigantesco, pero yo entiendo, y puedo explicar, por eso te lo digo a vos como primicia, lo que son las cadenas de las dimensiones, es increíble, y pintado, ya te digo, tiene color ahora, que es un boceto, bueno, ahí viene, y por eso agradezco a Dios que uno, uno que es ignorante, porque la realidad, yo no sé casi nada del tema, en la medida que ellos mandan los cuadros, yo me quedé grabado, me quedé grabado, yo no lo sabía, te soy sincero, sí sabía la quinta, qué era, qué pasaba, pero ahí están las dimensiones, cómo se van interaccionando, cómo se van, como furgando con energía, es increíble. Bueno, eso me salió un poco. Sí, yo lo veo, Edgardo, yo hablé en un video que hice hace un tiempo atrás, que el velo de Isis estaba rompiendo, y nadie entendía bien, el velo es lo que tú mismo acabas de hablar, es como el telón que se está rompiendo, por eso yo recibí de una muchacha que me mandó por privado, ella sacaba, ella tenía, no sé, lo hacía con un teléfono normal, pero le estaban dejando ver cómo se aparecían en el cielo determinadas manifestaciones con formas y en luces, por ejemplo, un día aparecía rosa, otro día aparecía violeta, y entonces yo a la chica le dije, lo que te está sucediendo es que te están dejando ver por una X razón, y otra vez vuelvo y repito, no es que sea elegida, simplemente la muchacha que estaba haciendo su tarea espiritual, ese es el punto, y cuando uno realmente hace su tarea espiritual, se producen sincronizaciones al unísono con el universo, mejor no se puede, mejor no lo puedo decir, entonces ella tenía, todas las noches salía y veía en el cielo, en el cielo donde ella vive, esas diferentes manifestaciones, y era porque se está rompiendo ese famoso velo que tenemos de la tercera a la cuarta dimensión, que ni siquiera es la quinta, la cuarta, entonces, lo que tú comentas, es muy impresionante, muy lindo, cuando tengas ese cuadro sí me gustaría tenerlo, ojalá, y es más, yo le voy a sacar una copia si es posible, lo voy a poner en mi casa, vas a hacer lo que quieras, con los cuadros uno es custodio, vas a hacer lo que quieras, y la gente también tiene la oportunidad de imprimir, por eso esto está para entregar, que hagan lo que quieran, está para la gente, no está para mí, yo soy un custodio, me muero, y otra cosa maniposa, es la obra con la persona, así que, cuando esté... Yo, por ejemplo, ¿te acuerdas Edgardo, perdón que te corte, que cuando tú me mandaste la ciudad Eliab, yo veo que hay como un tobogán, como si fuera un agujero de gusano, y yo por privado te dije, Edgardo, puede ser que ese agujero de gusano era lo que yo... porque como tuve el accidente de auto y todo lo demás, yo pasé por un agujero, así, un agujero de gusano, entonces, como esto lo experimenté, te pregunté, ¿puede ser que eso que tú dibujaste es el paso de dimensiones a dimensiones? ¿Y tú qué me contestaste? ¿Puedes repetirlo Edgardo, por favor? No me acuerdo, porque ahora depende el momento. ¿Qué pasa Celina? No, porque depende... Celina haga la pregunta, yo te puedo decir que sí, pero también tiene otra función, que es el camino que ellos con el ojo una vez me abrieron para entrar que es como una espiral que está la araña roja, yo ya he explicado cómo era, para poder entrar a la base Geliab. Sí, es para dimensiones totalmente, pero depende, por eso, por eso las preguntas, Celina, no es que uno anda inventando y diciendo, a ver, agarro el libro verde, rojo, no, no, según quien pregunte, por eso que los cuadros tienen más de 12 significados, más de 12 significados, depende de quién está, ¿entendés? yo la verdad, Celina, sí te es, pero también tiene la otra explicación, cuando a mí me muestran, es el tubo que va entrando, que vos te llevan, si ellos quieren, te llevan ahí adentro, te muestran y te sacan de vuelta, y también sirve para trasladar dimensionalmente a gente adentro, te lo mandan, como puede haber pasado, con lo de la de San Juan, porque yo solo veo, la nave que los chupa, una nave tipo plato, pero después ya lo veo adentro, no veo por dónde los metieron, ¿entendés? Pero está perfecto. No, ¿sabés por qué, Edgardo? Porque yo vivencí esa situación, en el sentido de que entro al tubo, como el que tú dibujas, es exactamente igual, lo que sucede es que adentro es todo oscuro, y de esta situación con un físico, un físico carnal, o sea, con este vehículo físico, paso a ese lugar, ya directamente sin físico, solamente con conciencia, espíritu y alma. O sea, por eso me llamó la atención en el dibujo, porque dije, relacioné lo vivido, con eso como que es un paso dimensional, o es una forma de acceder a otro nivel existencial. Ese fue, y vos me dijiste que sí, ahora tú dices, tienen como doce. Claro, porque vos, es así, vos interpretaste lo que te quería transmitir el cuadro a vos, por eso te dije que sí, y es así, pero después tiene, yo recibo, ponele, cuando pinto un cuadro, sé, la línea que es, el punto, el color, el espacio este, las esferas, después queda grabado un disco rígido adentro, ahora, depende de quién esté delante, en las charlas especialmente, que trato de no condicionar, porque lo importante es lo que vos viste, eso es lo valedero, es eso, para vos, yo te dije que sí, porque es eso, ahora después hay que ver quién esté delante, va a ver otra cosa, verá otra, y después lo que me muestra, por eso es importante salir el copiador, o intermediario, la libertad de que cada persona mire la obra y diga, a mí me parece, por a mí me pasa, te dicen tantas cosas, es correcto, después me piden mi opinión, bueno, yo digo, es esto, esto, pero en realidad, lo que viste es eso, es la gracia divina que tienen los cuadros, que trabajan en distintos niveles, según quién esté delante, y transmiten, no solo en el consciente, inconsciente, en los circuitos más profundos e internos del humano, así que está perfecto lo que vos viste. Gracias, Edgardo, ¿has visto algunas pinturas de Dalí? Sí, ¿tú has visto Dalí o no? Vos viste que Dalí, hubo una pintura en especial, en donde hay una cruz con Cristo en suspensión, yo vi esa pintura por muchos años, y nunca había detectado la cruz en suspensión, hasta que la pude detectar, había algo en mí que no me dejaba ver eso, o sea, las interpretaciones, quiero decir, son, como tú bien dices, son muy personales, bueno, justamente, y depende, perdón, Selina, depende el momento de cada uno, hoy capaz que yo veo un cuadro, tengo un vero negro, y no veo nada, pasa el año y decís, oh, pero esto era, y no lo vi nunca, es así, según el estado personal de cada uno, por eso que es tan movilada la vida, es tan dinámica, que a nosotros nos pasa lo mismo, hoy estoy, no, estoy con un paraguas negro, yo qué sé, no, no, para, se destruye, para vos de golpe, mirá lo que había y no podía ver, porque son momentos, ni antes ni después, pasa con el tema, mirá los contactos, yo así nomás, muy rápido, vos de golpe, a vos te pasas, le pasa a la mayoría de la gente, que está en los temas, que está diciendo, no, no, pero quiero avanzar, y dale otra vez, me bloqueo yo solo, y otra vez me pongo, me hago la, me hago la, me pego yo mismo un tacle, ahora, si uno viene, está, está muy consciente, se da cuenta, que en un momento dado, da, un pequeño, un pequeño aplicación, y viene un viento, y te está al lado, donde te costaba, había puertas y puertas, traveseños, te pegaban en la cabeza, y ahí te das cuenta, hay que ver el momento, exacto, para que uno pase, camine, crezca, y tiene viento de cola, o viento a favor, y antes, uno dale con esto, y no podía, eso hay que entenderlo también, por eso tampoco hay que destruirse, hoy pasó esto conmigo, no, tengan tranquilidad, y paz, hoy no se puede, si ustedes no les pierden pisar, van a poder, mañana o pasado, cuando de arriba, ya digan, bueno, toma, liberado el campo para vos, ¿entendés? Es mucho también de eso. Seguro, obviamente, es de acuerdo a la evolución espiritual, de cada persona, ¿sí? Así es, así es. Tal cual. Bueno, Claudia Zeta dice, si el hombre gris, está en camino, y se auguran, según, según profecías, la caída de un meteorito, llamado Nibiru, y nuestra ascensión a quinta dimensión, no sería posible, lo del hombre gris, ¿qué piensa Edgardo al respecto? No, a ver, Claudia, yo no voy a discutir nada, porque, yo no siento que sea así, voy a hablar de lo que siento, y me mostraron, es muy contradictorio, Nibiru va a ser a posterior, ese planeta, no es, el meteorito rompería la Tierra, la desequilibraría, y por consiguiente, no solo la Tierra, sino el sistema solar, y eso no está permitido, no va a chocar, va a absorber energías afines, pero tiene que suceder antes, por eso que digo, el mundo va a suceder después, yo no sé si poderá, no sé si lo voy a ver, sí, creo, y fehacientemente, internamente, que voy a ver lo del hombre gris, pero después se mezcla mucho, por eso que hay tanta información, que a los hermanos, no les interesa, si sé de Nibiru, si dejo de saber Nibiru, hasta el hombre gris, ¿qué le interesa a ellos? Lo que dijiste al principio, la agurá, ponete el overord, a ver, lo manchaste, buenísimo, a ver, tenés la medallita, te adjudicamos la medallita, porque te la ganaste, lo demás, los conocimientos, ellos dicen, se terminó la información, fíjate qué pasa, la mesa la tenemos llena de información, ¿cómo es contradictorio lo que hice? No, te lo digo yo a mí, en un momento dado me dijeron, no leas más, ¿cómo no leas más? No, porque lo que vas a leer es, va en contraposición a lo que nosotros te vamos a enseñar, y vos después te das cuenta, que hay muchos libros, que parece que fueran respirituales, y en realidad te mueven y te encapsulan, y no te dejan ver lo que es real, de los viajes astrales, de los poderes, de un montón de los contactos, entonces te digo, no, tranquilos, no coincido con eso, de que va a venir el meteorito, nos va a chocar, porque es toda desesperanza, es todo decir, pocha, me pasaba con los chicos, yo no sé si lo vean en tu programa, chicos que me vienen a decir a mí, no quiero estudiar más, ¿para qué me voy a recibir? Si, el mundo se va a perder, no, le digo, vos estudiar, vas a cambiar, sí, paradigmas, vas a cambiar tu profesión, si sos médico, abogado, lo que fuera, se van a añadir, como los, vos viniste, te entrevistaste a, 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 Damián, a Damián, psicólogo de la verdad, psiquiatra de la verdad, médico de la verdad, bueno, son, esos son cabeza abierta, entonces, tu profesión, no es que la tienen que tirar por la borda, le añado un nuevo conocimiento, por lo nuevo va a venir, pero fijate cómo le trabajan la cabeza a los pibes, yo no quiero estudiar más, no me quiero casar, no sé, no quiero traer hijos al mundo, está todo bien armado por la oscuridad, pero se va a terminar, y va a venir unas nuevas generaciones, donde, bueno, tienen que venir espíritus, tienen que tomar un cuerpo, en la nueva tierra también, pero antes va a ser lo de Argentina, Brasil, Uruguay, y Chile, lo de él al mundo, va a ser posterior, que ahí va a trabajar la energía, ahí mismo traen cosas, no vamos a hablar ahora, va a absorber energías, de humanos, que no trabajaron, ojo, acá no es un regalo, no es que, según quien trabaje, quien merezca, no se le va a regalar nada, va a ser, algunos serán vueltos a esta tierra nueva, a vivir más de mil y pico de años, otros se han llevado a otros planetas, y otros se han llevado a Nibiru, porque ahí va a estar la época de la Edad de Piedra, que quien viva en ese tiempo, va a quedar guardado su tesoro, que estuvo en esta época, tuvo internet, pero vamos, va a volver a la época de Piedra, o sea, no va a perder lo que ganó, pero necesita algunos espíritus, ir a esa época de Piedra, va a tener Nibiru, y que van a vivir como los pica piedra, y bueno, pero no importa, ahí no se pierde lo que se ha ganado, es algo que yo tengo una boliza pendiente, y tengo quien me dice, andá a la escuela de allá de acá a 100 kilómetros, y bueno, ahí no me enseñan, y bueno, voy a tener que ir, entonces, tranquilo, en el tiempo sin tiempo, todos vamos a hacer luz, hoy mismo, estamos acá en esta tierra, que sabemos, muchos dirán, no, yo fui tal y tal, todos fueron algo importante, nadie fue el que limpió los cordones de la época de Jesús, no, o sea, acá hay que ser sinceros, todos tuvimos vidas para atrás, muy antiguos y viejos somos, pero después, lo importante es que hoy, es Selena y el Garro, estamos hablando, y que tenemos que laburar, vos no tenés regalado nada, y yo no tengo regalado nada, y nadie, tratemos de mostrar nuestro camino, de ser amorosos, comprensivos, de ayudarnos, y decir, dale que podés, vamos, no le aflojés, vamos que podés, esa es la realidad. Tal cual, muy bien, espero que esté contestada la pregunta para Claudia Zeta, como las anteriores también, ahora hay una pregunta que viene un poco al margen, no sé qué es lo que podría contestar un tal Guns Nance, que parece ser que vive en Córdoba, dice, ¿se podría construir una pirámide en nuestro jardín, de una casa en Córdoba, para que emita alguna señal a modo de antena, y vengan a visitarnos o contactarnos? ¿Qué tú crees con respecto a esa pregunta? Yo le diría que no es necesario, ellos no se manejan por antenas construidas por hombres, en realidad las pirámides son universidades cósmicas, lo que hay para arriba, nunca está para abajo subterráneamente, eso el humano no lo logra, sino tiene técnicas superiores. Yo lo que diría, él sí, si va a construir una pirámide, si quiere sanarse, ¿por qué pasa? Si ellos respetan, ¿qué es lo que hacía Pedro Romanión? Si él construía pirámides, proporciona esa, respetando los anglos, respetando las caras, acertando el punto cardinal, los colores y la altura, ahí sí, a tres cuartos siempre pasa, si está armónicamente construida, no tiene que haber acero, no tiene que haber hierro, nada de eso. Una vez que eso, en tres cuartos de altura de la pirámide, que ahí se mantienen los cadáveres, no se pudren, ahí se encontró miel, bueno, de todo, ahí puede la persona utilizarlo para sí, para su familia o amigos, para conectarse, si tienen enfermedades, acostarse ahí, purificar el agua, dejar un agua, que va a ser normal, de una casa normal, o de agua de red, y después la dejan ahí, para hacer sanadora. Entonces, para eso sí, yo les digo, los hermanos, no buscan, no vienen, los hermanos contactan sin ningún medio, no necesitan medio, a mí me han contactado, en una terraza en pleno capital federal, lleno de edificios, y vos decís, pero pucha, y acá, que estoy en un lugar que la postal es hermoso, ya mi contacto es por el tema de que te vas a pintar, pero vos decís, acá tendría que haber una nave ahora, y veo que es otra historia la que está acá, entonces eso rompe con esquemas, que realmente los hermanos se manejan, porque él, que está preguntando, que esté tranquilo, que trate de conectar, que vaya trabajando en sí, qué es lo que tiene de renco, que lo vaya tratando de superar, que ayude a su familia si la tiene, que vaya viendo por donde viene la mano, ellos, lo van a contactar, aunque no tenga una pirámide, en su habitación, en su lecho, en cualquier lado, o capaz que en un lugar donde tiene herramientas, es así, ¿te buscan ellos? No, no buscan a nosotros, ese es el trato, yo le digo con mucho respeto, si quiere que la haga la pirámide, a que la haga proporcional, tiene que investigar, como se hace, lo hicimos con Pedro, pero yo no tengo pirámide, si me dio pedo, esto vale para la persona que está preguntando, mi vieja era muy enferma, muy enferma, muy buena mujer, pero gorda, con un cera sangrante, y le dije, Pedro, ¿qué puedo hacer por mi vieja? Me dice, bueno, me lleva a su rastrojero, en ese tiempo tenía un rastrojero, y me dio una pirámide así, chiquita, de cartón, pero proporcional a la de aquí, me dice, mirá, ponésela abajo de la cama, donde duerme tu mamá, a la altura de las piernas, vos pensá, orá un poco, y la energía va a empezar a abrirse, como una flora hacia arriba, para las piernas de tu mamá, vos nos la mejorás muchísimo, pero yo no tengo pirámide, no uso pirámide, sigue hasta la oportunidad, amigo, de Pedro, este es un lujo que te lo he hecho, estamos, vamos a agredar, si Dios lo permite, no estoy en la búsqueda, pero por mi vida, una pirámide, cedida por Pedro, de fibra de vidrio, está desarmada, hay que armarla, no sé si la traeremos acá, la idea es traerla acá, bueno, veremos, yo no me moviliza mucho, o podría ser para Corvo, no sé, estamos viendo, el que la tiene que traer, tiene que ir a ver, y es de un gran amigo de Pedro, pero bueno, no, que estés tranquilo, que los hermanos buscan, aunque uno viva bajo una chapa, al lado del río, en una ciudad, muchos terrenos, no hay drama, no hay drama. Tal cual, Edgardo, yo te comenté, cuando vivía en Madrid, en septiembre del 2001, fue esto, yo estaba sentada en la terracita que yo tenía, ahí en un ático, vivía en Madrid, y ahí yo vi una nave, una esfera naranja, eso salió en la primera, bueno, en la entrevista que te hice, la primera vez no pudo salir, porque tuvimos muchos problemas, y bueno, con el audio, pero tú mismo me dijiste eso, o sea, y en plena ciudad, estaba a kilómetros del, o sea, muy cerca del kilómetro cero de Madrid, y la vi, suspendida en el aire, muy cerca de la superficie, muy cerca de lo que es la tierra, y bueno, o sea, no podía, en ese momento, yo no estaba súper despierta, ni mucho menos, era una persona más, y sin embargo, se presentó así, o sea, que no necesariamente, y yo no tenía ninguna pirámide, como comprenderá mi casa. ¿Y quién manejó eso, Selena, vos o ellos? ¿Perdona? ¿Quién manejó eso? ¿Vos o ellos? Ellos, yo me quedé atónita, vamos. Y vos ni venías, capaz, meditando, ni venías comiendo arroz solamente, o no, es así, los hermanos buscan que no seamos egoístas, vanidosos, y querramos joder al otro, que es muy difícil eso, es crecimiento, lo demás, puedo estar fumando, puedo estar tomando, puedo ser como carne, no, eso no hace el humano, ¿viste? Él no es lo que entra, sino lo que sale, lo más te lo dice, ¿entendés? O sea, porque es más fácil, yo no como carne, bueno, ¿qué hago así? No lo hago por los animales, yo no tenía la convicción de no hacer por los animales, digo, el olor de asado, me encanta el olor de asado, compartí con amigos los asados, me como un choclo tirado, un pan tirado, ensalada, y la paso de diez, y nadie está jugando a nadie, y la pasamos de diez, va por otro lado la historia, ¿entendés? Naturistas que son muy de su cuerpo, pero después, no le dan a un manón, porque son totalmente egoístas, entonces, ¿por dónde viene? Va por otro lado, estén tranquilos, trabajen, porque después están cocinando de golpe, había un amigo, no voy a dar el nombre, risueña la cosa, en Provincia de Buenos Aires, estaba en una terraza, con perros, y estaba haciendo unos fideos, él estaba, ¿viste? ¿Te acordás lo del faraway antiguo? esos calzones, por decir calzones, ¿viste? que se usaba todo en terizo, calzones largos, bueno, ¿qué se llamaba? tres, cuatro, la gama de la pierna, y este estaba cocinando unos fideos, me golpe, me iba así por la ventana, y vi una nave tipo en plato suspendida, y dos seres en la ventana, uno más viejo, otro más joven, y él muy joven, hacía así, mirá, la panza como que se sonreía, porque claro, este salió después, con los calzones largos, con mucho respeto, digo a tu audiencia, a vos, de esa época, de los faraway que andaban, bueno, hicieron así, ¿viste? y este estaba cocinando este fideos, y entraron después a la casa, y se tapas, o sea, se trasladaron, astralmente primero de la nave, a la casa, ahí se sentó uno, y lo estaba parado, y vos decís, pero es que estaba cocinando fideos, y estaba encargado, o sea, entendamos, que el límite lo ponemos nosotros, entendamos, que ellos, no tienen fronteras, no necesitamos estar arriba de una montaña, pasa en diversos lugares, por eso tengamos confianza, si ellos quieren, como a vos, a cualquiera, te van a contactar en el medio del lugar, y decís, pucha, ¿y qué hacen también? que esto hay que tenerlo en cuenta, podemos estar con una multitud, pasamos la bruna, estábamos 20, 30, 40, de golpe, ellos habían seleccionado dos o tres personas, a los demás los dormían, les anulaban, y vos veas que solo tres personas se les mostraban, y los demás, estén los ahí, no los veían, los demás no tienen limitaciones para eso. Tal cual, tal cual, muy bien, eso tiene que ver con la disposición interna, o sea, lo que realmente cada uno tiene dentro, y así se pueden manifestar, listo, esta es la conclusión, y ya. también a mí eso de lo que tú me dijiste, a mí me escribió una vegana, o una vegetariana, como que es lo máximo de lo máximo, y lo repito, si se ofende o lo que sea, no hay problema, si se quiere desuscribir del canal, también está muy libre de hacer lo que mejor le parezca, pero lo que hay que tener en cuenta, que lo que importante no es lo que entra, sino lo que sale, y yo también voy a decir, Hitler era vegetariano, así es que con ese ejemplo, tenemos varias cosas que al menos discernir. Bien, continuamos a la siguiente pregunta, querido Edgardo, Alan, también, como se habló de submarino y todo lo demás, tú te recuerdas en la primera entrevista, de Lara San Juan, él comentó que los rusos fueron los primeros en localizar el submarino, y fue confirmado por los demás países, que buscaban a la vez el famoso submarino, y nunca se recuperó. Esto lo comentó a modo de que tú habías dicho justamente exactamente lo mismo, ellos lo habían encontrado, pero parece ser que los rusos tenían una información que no debía ser divulgada la ubicación del mismo, ¿correcto Edgardo? Tiene razón Alan, es así, y los rusos lo encuentran, no tenían, no sé por qué, pacto, que no lo pudieron decir, sabían el lugar exacto, lo vieron al toque, bueno, por eso que nos quisieron ayudar después de otra manera a los rusos, pero sí, es así, y también, hay otras cosas, yo no puedo decir, bueno, son secretos, pero, se han encontrado, uniformes enteros, es raro eso, uniformes en el fondo enteros, vacíos, quien colocó esos uniformes enteros vacíos en el fondo, eso es imposible, con las coherentes maneras que hay, con los bichos que hay, imposible, pero bueno, hay cosas raras, por eso acá están los hermanos mayores, y también, ¿qué pasa? Muchas veces no se entiende, se creen que es injusto los hermanos mayores, nosotros no entendemos los programas que ellos manejan, esto ha sido programado antes de nacer, de los todos y por antes, de que iban a hacer, para pasar este tema, iban a estar, entre comillas, bueno, desaparecidos, pero iban a cumplir una misión de amor, entonces, nosotros no entendemos muchas veces que, ¿por qué el niño se muere? ¿por qué pasa esto? ¿por qué me pasó esto a mi familiar? ¿por qué se me murió mi mamá? No entendemos, no comprendemos, pero hay leyes que sí son justas, yo con eso no quiero ser insensible, pero bueno, es todo un tema, por eso la dicotomía de los familiares pobres, de que unos los vieron, y dijeron, mamá, yo no estoy muerto, estoy en el fondo del mar en una base, ahora ya no están más en el fondo del mar en la base, están en otro lado, todo eso son los familiares, que no familiares, 8, 9, son 44, son muy heterogéneos el grupo, pero es así, y ellas son las que me buscaron a mí, por el tema de lo que ya había visto, y había publicado el video, pero esto, bueno, hay que esperar también, porque bueno, hay que ser respetuoso, ¿viste? Cuando realmente, para mí, si aparece este hombre de guiris, se van a aclarar muchas cosas, y si a esta gente, familiar y tipo de antes, se le va a rendir los honores, que se merecen más, o sea que van a trabajar en cubierto, y tienen que ser patriotas, son gente que hay que rendir honores, no importa, no se van a mostrar, creo yo, físicamente, si van a ser glorificados en otro estado, pero bueno, eso dejemos ahí, digo, hay muchas cosas raras, sí, pero tiene razón, hubo mucho secreto, mal habido, no sé los por qué, para que esto realmente no saliera a la luz, ¿viste? Esto del ruso, sí, se habla también de otra potencia, que lo descubrió también, que es de Sudamérica, y que tampoco pudo decir nada, pero bueno, eso solo Dios lo sabe, lo veremos y se necesita mejor. ¿Cuál, Edgardo, Chile? Porque ellos estaban en la búsqueda también, por la cercanía, sí, sí, bien, estupendo, bueno, ahí entonces hablamos un poco con respecto a Lara San Juan, y justamente porque esa era la pregunta que tenía yo personalmente, porque se cumplió el tercer aniversario de la desaparición del mismo. Listo, sí, eso es un interrogante muy grande, a mí siempre me llamó la atención, cómo tantas naciones estuvieron en la búsqueda, ¿te recuerdas? O sea, yo te lo comenté en la primera entrevista, porque no era, te voy a decir lo que, y me estoy jugando, me da igual, ya está, listo, soy un alma libre, que lo sepa todo el mundo, y tengo ganas de decirlo, así mismo. Mira, Edgardo, yo me di cuenta que en esa búsqueda que fue abrumadora, porque vinieron con equipazos, que ni en los mejores sueños la misma Armada Argentina las podía tener, hay que ser sinceros, ¿no? Entonces vinieron con equipazos bárbaros, yo no creo que eran justamente para buscar al submarino en sí, simplemente era para buscar o encontrar la famosa ciudad Eliana, cosa que no la podían encontrar ni en los mejores sueños de ellos, por más avanzados que vinieran, porque su tecnología avanzada para ciertos países subdesarrollados puede suceder, pero no es tan avanzada como la que tienen nuestros hermanos, ¿verdad? Es chatarra, para los hermanos mayores toda nuestra antorlogía alta es chatarra, pero fue ese el hecho, igual mapearon todo el fondo, necesitaban mapear todo el fondo, también a nivel extícola, pescado, se ha hecho un mapeo, por eso, un montón de interés, con eso nos vamos a meter ahora a la cuña oscura, pero bueno, es así, son cosas... Edgardo, es de alguna forma mostrar la doble cara, ¿verdad? O sea, vamos, sacar a la luz la doble cara que cada uno tiene, que vinieron como en plan de ayuda, mi amor, el plan de ayuda siempre tiene un interés, y más viniendo de ciertos gobiernos, que son bastante, no son del todo blancos, digámoslos así, o con mucha luz, ahí lo vamos a dejar. Bien, proseguimos, Rita Victoria Ríos, saltamos de nuevo a otro, dice, ¿por qué le llaman hombre gris? ¿Por qué tiene ese nombre? ¿Tú qué dices, Edgardo, al respecto? Bueno, vamos a contestarle a Rita, hombre gris, quiere decir que está entre la tierra y el cielo, para poder cumplir la función, si no fuera así, si fuera muy del cielo, el humano lo toma como inalcanzable, tiene que ver que es un humano común, que tiene familia, que tiene sangre, que tiene problemas, pero está iluminado, si fuera de la oscuridad, tampoco porque está en la oscuridad, y aparte, Abin hablaba, una persona que se contactó importante, de Italia, decía, no porque el pelo de Jesús fuera contrario, no era gris, a Jesús se le decía también hombre gris, no por su pelo, sino por su ADN interior crístico, este hombre gris, aparentemente, tiene activado, el ADN crístico, que tenemos todos, pero todos lo tenemos dormidos, por un trabajo anterior, y justamente, hombre gris, imaginemos, al humano que le da, ¿qué pasa? nosotros somos muy del ejemplo, decir, che, mirá el flaco, la flaca esa, qué barba, cómo viene, ahora no, ¿qué sucede? Si bajar una nave, ahora baja un ser, se viste con un uniforme, y dice, yo soy el hombre gris, va a gobernar, y decir, sí, está bien, yo un humano mayor, cualquiera, ¿cómo hago yo? ¿para me es inalcanzable? En vez, vos ves un humano, que lo ves con posibilidades, que está demostrando que se puede, que hay energía, que hay luz, te da ganas de imitarlo, decir, bueno, si este puede, yo también puedo, si esta mujer puede, yo también puedo, eso es el don que da en esta tierra, el don del ejemplo, entonces justamente está entre el gris, no es que sea, es de luz, pero tiene que estar trabajando en el medio, en el estado de medio, de equilibrio, para que el ejemplo cunda, y para que sea observado, porque bajó la nave, está en la Casa Rosada, está gobernando, y dice, esto se van a y qué hacemos, no, tiene que ser un ser humano, lo van a suceder, otros seres humanos, se van a interconectar, como dijimos antes, con Uruguay, Brasil, Chile, con seres humanos, porque este no es un planeta, de que tiene que venir a gobernar, los hermanos mayores, no, están mostrando, la responsabilidad es nuestra, de los humanos, y bueno, ahí será, tenemos que tener ejemplos humanos, por eso que el buen ejemplo cunde, como el mal ejemplo también cunde, cuando uno ve, obras buenas, que no te las muestran, te muestran toda la negruda, que hay, bueno, la pucha decir, che, varo, qué buena persona es esta, bueno, así va a ser, por eso, que la identificación es especialmente, por la función, y por su ADN crítico activo. Perfecto, muy bien, creo que quedó contestada para Rita, a mí me llamó mucho la atención, y la verdad que también, me resonó mucho su pregunta, porque, la verdad, el hombre gris no sabía de dónde venía, y ahora con tu explicación, espero que quede muy claro para toda la audiencia, incluida, me incluyo. Bien, la última pregunta, Edgardo, para que, porque ya llevamos como más de 53 minutos, ¿qué te iba a decir? ¿Qué más información nos puede decir sobre la Antártida? Que me encanta, esa es mi pregunta, y a mí me encanta ese tema, me encanta, no sé, hay una conexión enorme con la Antártida. ¿Por qué te encanta? Vos fuiste disparadora, públicamente te lo dije antes, te lo digo ahora, gracias a que era tu primera entrevista, bueno, según la recibamos, yo logro, tener el boceto, que te lo he mandado, que va a ser un cuadro, pues ahí van los cuadros, cuando los tenga pintados, va a ser como tres cuadros, te los voy a mandar, entre eso está la base de la Antártida, importantísimo el cuadro, este es un boceto por ahora, el cuadro, y bueno, en el planeta Tierra es la base más importante que tenemos en el planeta Tierra, que sería más bien interterrena, bajo hieros eternos, hay una mezcla ahí, pero justamente hay una congregación de seres de luz, pero también que lo hemos aclarado, creo, ya ni me acuerdo, en tu programa, hablamos, creo que sí, hablamos del cubo, o los longuiniños, seres oscuros, donde muchos jerarcas, muchos presidentes, fueron en secreto, a contactarse con estos seres, entonces, fíjate, esto creo que no te lo dije, porque lo recibo después, me parece que no te lo dije, viste que Maya, está trabajando mucho con la ciudad Geliab, con la ciudad de Erx, con el plan del hombre gris, haciendo toda una cobertura, ahora descubro, que en la base, que tiene el nombre, lástima la tendría que anotar, porque así no le llamamos más a la base de Antátero, después te voy a tener que pasar, bueno, en el cuadro está el nombre, está el nombre cósmico de esta base, y ahí, quien está comandando, que después voy a ver, no sé si lo tengo para mandarlo, pero quien está comandando, la base de la Antártida, es Diego, es un cuadro que yo pinté, de un ser crístico, hermano mayor, igual que Maya, Marco, Lea, Alan, por eso Alan ahí, y la señora, un cuadro que yo pinté. Sí, me llama la atención el nombre Alan, me llama la atención lo que dijo Alan, y vos, has tenido un contacto con un ser, que se llama Alan, bueno, no creo que existan las casualidades, cuando te la estaba diciendo, esa pregunta, lo que él comentó justamente, me vino a la mente claramente, bueno, que, sí, un secreto, va, algo más, más personal, bueno, yo ya había pintado, nace nuestro hijo, ahora tiene 34 años, y nosotros habíamos elegido tres nombres, dos Mapuche, el segundo mío Marcelo, era Antu, no sé, cuando vamos al registro civil, que nació en Provincia de Buenos Aires, y que ahora hemos elegido, en ese tiempo no se permitían, no, esto no es tan permitido, y dije, no, tiene que ir a la plata, y yo, no, vamos a ir a la plata, y él, y mi señora Lisa, y yo dijimos, sí, Alan, el cuadro, porque siempre, a mí nos gustó, el cuadro Alan, bueno, pues hicimos Alan, dos nombres más, y ven nuestro hijo, por eso Alan, después lleva el nombre de Alan, y él, creo que él tiene su casa, él vive así, que cuadro de acá, en el departamento, tiene el cuadro Alan, lo tiene él, que es, Alan está representado por detrás, como una nave, es mucho de las naves, Alan, el contacto, así que mira, eso te estoy contando, porque hace a nuestra intimidad, de nuestro hijo, y vale para Alan, que hizo la pregunta, que en realidad, el nombre es un origen germánico, por lo que, por lo que, porque fui investigando, a ver dónde venía Alan, más allá del ser, así que eso te digo. Perfecto, bien, y entonces, este, una pregunta más que me hicieron, que me quedó en el aire, y me olvidé de anotarla, pero sí, hay mucha gente, que me preguntó, sobre esos seres, longuiliños, que están cerca del cubo, que habló tanto este hombre, Karl, no me acuerdo, Karl Stora, que se llamaba, el español, esos seres, te preguntan, pero, hay gente que, te juro que me mandó, comentarios, diciéndome, pero ese ser, era bueno, o esos seres, eran buenos, así, supuestamente, lo decía este señor, Karl Stora, pero, no es tan así, ¿verdad? No, Serena, cada uno se haga cargo, yo no voy a discutir a este hombre, no, no, claro, yo vi lo que vi, y te digo, desde mi vista, y lo que sentí, son muy negativos, nada que ver, pero después la persona está libre, a pensar lo que quiera, que investigue, que avale lo que quiera, que me contradiga a mí, esto no es personal, yo hablo de mi experiencia, después, los otros, que hagan lo que sientan, acá no hay, para mí, yo le aclaro a la oyente, o a la oyente, que son negativos, están la barrera oscura, ante la luz, son los guininios, se trabajan en otra historia, y por eso, es como que pegan las moscas, las moscas pegan ahí primero, no entran adentro, igual, cada uno pense lo que quiera pensar, tal cual, estupendo, bien, entonces, con respecto, entonces, habíamos quedado en la Antártida, y vos comentaste algo más, que lo comandaba, ese ser que había dibujado, que se llama Diego, en este momento, y, perdóname, después si querés, yo tengo libros, viste, le voy a sacar una foto al libro, voy a anotármelo, porque si no, pero a Diego, si anotátenlo por las dudas, saca una foto al libro, y te lo mando, y vos después, bueno, lo vas a ver y giras, y ya vas a ver a Diego, que tiene por detrás, porque todos los seres, según su función, tienen un símbolo, y este tiene unas cruzcas, y mirá, mirá la particularidad de Diego, porque es el único que yo le conozco, vos decís, Diego, Alan, Marco, Lea, son todos nombres, al único que me dio su nombre, real, que es un sonido, no, porque quien entendiera eso, sabría de principio a fin, de dónde viene, qué hicieron, qué no hicieron, y ellos como son un medio, no quieren mostrarse nada más, que para cumplir como un medio, no como un fin, y finalmente se llama a Diego, terrestremente conocido como Diego, entonces justamente, mirá, él, Diego, la particularidad de Diego es esta, hay hermanos de ellos, de su misma comunidad, entre comillas, que tienen la función de contacto directo con nosotros, bueno, Maya, a Lea, a Marco, bueno, un montón de servicios, ahora mismo, ahora, para que alguien se contacte, porque tiene que ser que se contacte con Diego, lo tienen que filtrar primero en manos de ellos, lo preparen en energía, para que después, si es que Diego tiene que estar, lo acondicionen en energía, para que Diego se contacte, Diego no va de primera, con su función crística, ya van a ver que tiene una cruz atrás, una cruz homina, pero después te lo voy a, ya no noté, noté, los magos oscuros y a Diego, no sé si algo más queda pendiente. No, no, así está, como habíamos arreglado, así mismo, bien, entonces yo creo que ya hemos contestado todas las preguntas, Edgardo, o al menos las que yo he visto más, más significativas, y que a la vez, esas mismas preguntas que hizo cada uno de estas personas, también va a contestar a varias otras personas en la audiencia, ¿verdad? Porque tomé las que son como más generales, así ya de un solo tiro, explicamos todo, cómo es, porque así, no, no, exacto, viste, así vamos a decir, ya me gusta hacer, yo soy práctica en muchas cosas, y la verdad que así, lo hace, lo allanamos muy bien el camino. Bueno, algo más querés decir a la audiencia, por estos tiempos que estamos viviendo, o algo, algo más que quieras decir, Edgardo? No, solamente como iniciamos y planteamos fuera del micrófono el miedo de la gente, que está deprimida, no, este, pongámonos fuerte, esto va a pasar como toda tormenta, pasa la tormenta, vamos a estar mejor, hoy estamos en plena tormenta, entonces es muy difícil hablar, decir, ah, este está hablando, y a mí me está castigando la lluvia, a mí se me cae un árbol, y no, va a venir, nos falta mucho para que cambie, tengamos paciencia, trabajemos, no, 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 eso que hace, que demostrar que cada persona, que es trabajo hizo, o sea, le pega a la mujer, le pega al hijo, o me mato porque, no, no, lagunemos en que es importante, somos actores de un futuro, en esta escuela tierra que va a subir, y es muy, es como que lo hemos merecido, no es cualquiera que tiene esta posibilidad de cambio, es como si fuera una visada, no, si miramos a los egipcios, miramos a los romanos, miramos para atrás, esta época no la pasaron, tenemos todo, todo servido en la mesa, desde el espacio, desde los invisibles, bueno, demos la importancia, y también a nosotros mismos, estamos para mejorar, para aportar, para ser realmente, una persona positiva, porque todos tenemos dolor y problemas, no, tratemos de dar buena onda, necesitamos buena onda, estamos cansados de que, todos nos abrazamos al sauce y llorón, ¿para qué? no sirve de nada, dale que bueno, el sauce y llorón, y pongámonos a entregar, a extender nuestros brazos, eso, Serena, y principalmente, te agradezco a vos, siempre por tu apertura, por tu positivismo, a tu gente también, que no la conozco, la conozco a través tuyo, así que, para adelante, tutti quanti, como empezamos la entrevista, y vamos, andiamo, andiamo, andiamo tutti pleni, así mismo, así mismo, bueno, yo te agradezco mucho, yo te agradezco mucho, como siempre, bueno, quizás, supuestamente, podemos hacer otra entrevista, más adelante, me gustaría ver los cuadros, cuando estén listos, viste, entonces, ese que dijiste, ese, ese, bueno, cuando tú tengas listos ciertos cuadros, como me comentaste, vamos a hacer una, y ahí sí, viste, yo te les explico más, con el cuadro presente, lo de las dimensiones, lo del área, lo de la, la Antártida, lo de, qué más será, bueno, se me van, hay muchas, hay, y el ADN, el ADN, el sistema crístico, el ADN, o sea, justamente lo que tú hablaste, del hombre gris, y todo esto, o sea, ya está en el cuadro, ah, perdón, pero sí, te voy a aclarar, volviendo al tema, de que se festejó, ahora, el 15, el domingo 15, fue el tercer año, de desaparición de Lara Fentón, a mí se me aparece, otro tripulante, está, está el boceto, y es el esposo de, no importa, no voy a entrar en detalle, y, ahí vas a ver, o van a ver, vos y tu audiencia, la función que está cumpliendo con una esfera, porque, ¿qué pasa? Ellos lo preparan, con aparatos, que manejan los hermanos mayores, nosotros, ni idea tenemos, están capacitados, cada uno en un sistema, este está en un sistema importante, una esfera, o no sé, es un boceto, bueno, por eso, cuando yo termine, pintar los cuadros, capaz que falta un mes, capaz que es en enero, yo no lo sé, porque eso no lo manejo yo, estoy cerca, tengo tantas entrevistas, ahora tengo, no importa, no me quiero hacer el nada, me está conmigo, estoy estirando, ahora vamos a ver, tengo una entrevista del 6, veo si puedo ahí, si no, tengo, bueno, ahora me aparece, no importa, pero Dios sabe cuando voy a tener pinta, cuando pinte vas a tener vos, te vas a pasar por WhatsApp, toma, Serena, esto, 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 y vos después vemos, armá o no armá, igual lo manejan los hermanos mayores, somos nosotros, somos servidores, a la orden de Dios, Jesús, para su hermano mayores. Perfecto, Edgardo, muy bien, bienvenido sea, ahora con lo que tú me vas a mandar, yo esto lo voy a dejar, todos los cuadros que hemos hablado durante la entrevista, lo voy a dejar también al finalizar la entrevista, para que la audiencia lo pueda ver. Muchísimas gracias, Edgardo, te mando muchas bendiciones para ti, toda tu familia, y muchas gracias por tu tiempo, el terrestre es tirano, así es que, muchísimas gracias, y bueno, y también para la audiencia, muchas bendiciones, mucha fuerza, mucha luz, y mucho amor incondicional, le voy a pedir a la audiencia que le den like, gracias, ahí, y sí, un abrazo de luz, también para todos, y por favor, recomiendo que, si te gustó la entrevista, le puedas dar like, y compartirla con tus seres queridos. Hasta la próxima, Edgardo, abrazo de luz, muchas gracias, chau, andiamo tutti pleni, eso, andiamo, piano piano, chau, piano piano, lontano, a lontano, a lontano, chau, 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 chau. d'acu, chau, chau. chau, chau, Gracias. Gracias.